Música Vengo ante ti mi señor Conoces mi necesidad Solo tú puedes salvar Mi vida de toda maldad Y aunque soy muy pequeño aún A veces te fallo Señor Pero hoy te pido perdón Por la fe en ti Salvo yo soy En la cruz del Calvario Moriste por mí Para darme vida eterna Y en el cielo Un hogar feliz Y aunque soy muy pequeño aún A veces te fallo Señor Pero hoy te pido perdón Por la fe en ti Salvo yo soy En la cruz del Calvario Pero moriste por mí Para darme vida eterna Y en el cielo En la cruz del Calvario Salvo yo soy, salvo yo soy, salvo yo soy.